Hoy vengo a recomendarte un lugar que prepara banderillas coreanas. Así que acompáñame. Y es que afuera del metro Etiopía, a unos cuantos metros nos vamos a encontrar con este bonito local. Se llaman Candy Crunch. Y aquí vamos a encontrar de todo, dulce, salado y hasta una con ramen. Y aquí el menú de los trapéz. El relleno de tu banderilla puede ser de salchicha, queso con salchicha o por 5 pesos más de puro queso. El horario es desde las 3 hasta las 8 de la noche. De entrada me pedí el frappé de Kinder Bueno y me gustó bastante porque está muy cremosito. Ahora sí vienen las banderillas y las puedes preparar como tú quieras. Te presento la banderilla de Flaming Hot. También está la que tiene papas, la que tiene ramen y dejamos la mejor para el final. La banderilla del mes, la de Rufles. Y ahora sí mis glotones, provechito. Y les debo confesar que todas me gustaron, pero la de Flaming Hot fue mi favorita. Y si los visitas puedes mencionarlos en sus redes sociales. Nos vemos la próxima. Adiós.